Música Bueno, antes de irnos con Bella, recordaré a las personas que vamos a rifar el planeta de los indios y hay algunos mensajes que nos están escribiendo a través de YouTube. Una persona nos dice, ella habló por muchas mujeres, así piensa. Ahora ella debió hacer otro video explicando que eso no era más que una parodia reflejada de todas las mujeres que viven y cómo piensan. Otra persona nos dice, Yulisa Adames, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con Bella, que nos tiene a Yosauri por aquí. Sí, señores, estamos aquí de vuelta luego de la pausa para hacerles saber a ustedes cómo pueden hacer y funcionar su negocio y a qué red social publicarlo. O sea, cuál red social, cuál plataforma digital es factible para publicar su negocio. Y qué mejor que sea esta mujer que está empapada del asunto, mi amor. Bueno, yo creo que ella tiene un doctorado en esto ya, porque habla con una claridad que yo me quedo asombrada y, por supuesto, nos da muchas estrategias para capitalizar nuestro talento. Así que ustedes se quedan con ella en esta tarde de empoderamiento presentado por nuestra, o más bien facilitado por nuestra amiga Yosauri García. Buenas tardes, Yosauri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bella, y a los chicos también. Gracias por una vez más permitirme estar aquí. Y el día de hoy, como tú decías, Bella, vamos a hablar de un tema muy importante, y es cómo elegir la red social adecuada para tu empresa. El primer mito es que para ustedes hacer redes sociales y ser éxitos, usted no tiene que estar en todas las redes sociales. Me explico. Usted puede tener sus perfiles actualizados en todas las redes sociales, su biografía con la foto de su empresa y una cuanta foto, pero a la red social en la que usted debe invertir mayor recurso es aquella en la que está su público. ¿Por qué? Porque las redes sociales estadísticamente se ha estudiado por años. No la usan de la misma forma todos los públicos. Un ejemplo. Facebook es una red social que hasta ahora mismo tiene aproximadamente 2.7 millones de usuarios, lo que significa que es como una cuarta parte más o menos de la población mundial. Pero aunque tiene todas estas personas, el público de Facebook es un público que es un público adulto, que es el que yo le digo, el público con el mayor poder adquisitivo. Ahora, ¿por qué es importante saber en qué red social está tu público para que no estés desperdiciando ni tiempo ni recursos? Si tú vas a vender, para ponerte un ejemplo, y aterrizarlo, una crema para las arrugas, que es para mujeres de la mediana edad. Eso da Facebook. Eso da Facebook. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas mujeres si entran a Instagram, son de estas personas que tienen un Instagram fantasma. Entran 5 o 10 minutos, ven 2 o 3 fotos y se van. No consumen en la plataforma. Mientras que si es el público que cuando ve un tutorial de maquillaje en Facebook lo comparte, que cuando ve una recomendación o algo que le gusta se queda viéndolo. Entonces, cada red social tiene un comportamiento diferente y por ende tiene un público que lo consume. En el caso de Facebook, como te decía, es hasta ahora la red social con mayor alcance de público, pero su rango de mayor persona, de más de un 80%, va entre los 18 a 47 años. Son las personas que más están dentro de Facebook. Entonces, porque es algo que quiero desmontar. Mucha gente entiende que para estar en las redes sociales solamente hay que abrir un Instagram o un Facebook o un Twitter. Y no es así. Hay un trabajo que se hace detrás que el que es serio en el social media management, el manejo de redes sociales de verdad. No es una gente que tira fotos, que te hace un diseño y te lo sube. Eso es otra cosa. Cuando hay una persona que está detrás que es estudiada, lo primero que se hace es un trabajo detrás de, donde investigamos quién es tu buyer persona, o sea, quién es el cliente ideal de lo que tú estás vendiendo. Si tú estás vendiendo un ejemplo fajas para seguir con los productos de mujeres, tú no vas a estar en una red social donde prima mucha gente que tiene que ver con cosas fit y eso, sino con un grupo de personas que son madres, que han tenido hijos, problemas de peso. Y por eso volvemos a Facebook, en primer lugar, como red social principal. Entonces, eso es lo que una persona debe de tener en cuenta, que de hecho la semana que viene, Dios mediante estaremos hablando del buyer persona. Cuando hablamos de Instagram, estamos hablando del público más joven, el público que le gusta, como digo yo, más la vitrina, que le gustan las buenas fotos, que le gusta hacerse buenos videos. Entonces, cuando hablamos de Instagram, estamos hablando de un público que va desde los 35 años hacia abajo, entre los 17 y 35 años. Entonces, ahí hablamos ya de productos que van dirigidos a ese mercado, nuevos celulares, nuevas aplicaciones. Estamos hablando de productos que tienen que ver con fitness, también de productos que tengan que ver con modernidad, tutoriales de belleza, de maquillaje. Porque tú sabes que por cultura, aquí tenemos entendido que las personas empiezan a curar la piel, por ponerte un ejemplo, a partir de los 25 años. Entonces, Instagram es una excelente plataforma para ese tipo de productos. Y en base a Instagram, ¿es una buena plataforma para los médicos que quieren atribuir e incluirse dentro de este mercado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la salud o la medicina preventiva, que es lo que se busca en redes sociales, que de hecho si quieren, Génesis, más adelante podemos hablar de lo que es el marketing médico, que he elegido especialistas de la salud. Lo que se hace en redes sociales con un médico es medicina preventiva, porque técnicamente nadie se quiere enfermar. Entonces, tú como médico, tú lo que estás ahí para decirle al paciente, aquí están estos tips para que te cuides. Y si en algún momento necesitas mi servicio, quiero que me tengas presente. Entonces, cuando tú utilizas las redes sociales, específicamente cuanto a Instagram, que es más visual, tú tienes que mostrarle a la persona que es un error en el que mucha gente cae. Tú no vendes en redes sociales. Las redes sociales no son para vender. En redes sociales lo que realmente vende es que tú me enseñes lo que tú haces. Si tú te pones como un catálogo de Avon o de Level a poner, vendo, 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 hago, consulta, esto y que lo otro, la gente te va a dejar de seguir porque la gente no entra a las redes a eso. Pásate el periódico y están los catálogos. La gente entra a las redes sociales para ver momentos sin compartir. Entonces, tú en este caso, como médico, muéstrame cómo es tu consultorio, cómo es un día en tu consulta. Muéstrame cómo tú tratas a tus pacientes. Muéstrame la modernidad. Muéstrame tu preparación. Muéstrame el seguimiento y muéstrame que tú tienes diferente de los demás especialistas que al igual que tú estudiaron lo mismo. Eso es lo que hace que tus redes sociales vendan realmente. No es que tú me digas, estoy aquí. Consulta como veo mucha gente. I'm sorry si ustedes le dicen eso. Y si hay alguien que le cobra por eso, cancélelo. Que te ponen en cada post debajo. En tal y tal centro médico, tal teléfono para cita, para no sé qué. O sea, a mí me suena que usted no tiene pacientes, que usted está desesperado. No sé si nada más me pasa a mí. Entonces, muéstrame lo que tú haces. No me venda. Muéstrame lo que tú haces. En el caso de una tienda, muéstrame un ejemplo de la nueva mercancía que te llegó. Enséñame cómo combinar la ropa. Enséñame qué le queda bien a cada tipo de cuerpo. Enséñame cómo combinar colores. Tendencias. Tendencias. Muéstrame un ejemplo, cómo usar una misma pieza varias veces. Y ahí tú vas a vender. De hecho, en eso es una estrella la influencer Glancy Félix. ¿Por qué? Así es. Y maracas también. Exacto. Son estrellas en eso porque ellas te muestran qué hacer con lo que te están vendiendo en vez de venderte el producto. O sea, en el marketing digital y en el marketing moderno de este tiempo, tú vendes la solución que tú das, no un producto. Si yo vendo algo que va para el cabello, para la caída, yo te vendo la solución a la caída del cabello, no un shampoo. Te vendo la solución para la caída del cabello. Y ya, pues, para seguir avanzando. En el caso de Twitter, yo soy una que digo que Twitter es mi red social como menos favorita. Tú lo usas. Yo lo tengo por requisito. O sea, como te dije ahorita, usted como empresa, como marca, como emprendimiento, tiene que tener un perfil en cada red social. Pero a la red social a la que usted le va a meter más dinero, que va a hacer videos y fotos profesionales, que va a publicar todos los días, que va a investigar, es a la que usted sabe que ahí está su público meta. Pero, un ejemplo, en el caso mío, tú vas a entrar a mi Twitter, tú vas a ver mis fotos, todos mis contactos y una que otra publicación a la semana. O quizá a veces ni a la semana porque no lo uso, no es de mi gusto, no me agrada. Pero, un ejemplo, le funciona mucho a las figuras públicas, a los que hacen noticias, y todo ese tipo de cosas le funciona mucho. Y ya para cerrar, en este caso, Pinterest, aquí no es muy popular. Pero Pinterest es el segundo buscador luego de Google para las personas buscar imágenes y referencias. De hecho, antes, más de un 60% de personas antes de comprar un producto buscan referencias, fotos e ideas en Pinterest. Si tú vendes productos o servicios, deberías considerar empezar desde ahora a tener una plataforma para cuando despegue en República Dominicana, pues tú ser de los principales influencers de esta plataforma. Y una que hay que hacerle su plato aparte es YouTube. En el caso de YouTube, aquí la cosa es diferente. Porque YouTube es como un canal de televisión global. Entonces, aquí en YouTube hay usuarios de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Entonces, la diferencia en YouTube va a ser que tu contenido sea de calidad y que tú sepas tener la constancia para posicionarte. Porque ya aquí en YouTube se rompen un poquito las reglas. Porque hay de todo para todos. Claro, los contenidos más populares son los de los gamers. En cuanto a las mujeres, se busca mucho lo que es belleza, cocina y moda. Y en el caso de los hombres, lo que tiene que ver con cosas que tienen que ver con gamers, con cosas de carro, vehículos, ese tipo de cosas, noticias y eso. Pero, espero que a partir de ahora, incluso usted lo puede buscar también en mis redes sociales, creo que tengo algunos posts sobre eso, de cuáles edades están en las redes sociales. Vamos a recapitular ya para cerrar en estos segunditos que me quedan. Si usted tiene un producto que va dirigido a personas de adultos o mayores, les recomiendo Facebook, que va desde que su público mayor es de 17 a 47 años. Si tiene un producto que es para los millennials, que es de 35 años hacia abajo, su opción primordial debe ser Instagram. Si usted tiene un producto que va para personas de entre unos 20 a unos 35 años, y usted entiende que Twitter es la plataforma, pues ahí puede usar en el caso de Twitter. Y en el caso de Pinterest, como no es muy popular en República Dominicana, pero aún así, también se maneja en el mismo rango que Instagram. Y como le decía con YouTube, en el caso de YouTube, tiene seguidores de los niños muy pequeños que ven los muñequitos 200 veces al día repitiendo el mismo video, que son los que más consumen en streaming. Y también están para adultos, mujeres y niños. En el caso de YouTube, lo que te va a hacer llamar la atención y resaltar es tener un contenido específico posicionado para el tipo de público que tú estás buscando. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, arroba Yosairi García, y me pueden también escribir al WhatsApp al 849-402-0909. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yosairi, por asesorarnos en esta parte. Y por supuesto, asesorar a muchas personas que realmente quizás no tienen esa información de cómo implementar, de cómo acudir a un social media o a un community manager para que pueda, verdad, suplirle su necesidad en cuanto a su profesión. O, vamos a decirlo así, a su negocio. Gracias.